Bienvenidos amigos, he escuchado, bueno, hemos visto que varios líderes, varias personas dentro de Iprime Capital tuvieron problemas con los retiros de la semana pasada, del día sábado, bueno, de todos los que retiraron la semana pasada, bueno, algunos tuvieron problemas, algunos no les llegó su pago. Pero hemos escuchado, ¿no?, de personas que están teniendo problemas con los retiros, tanto de capital como de retiro de ganancias. Entonces, lo que los líderes, lo que las personas están recomendando, ellos dicen que, bueno, es que porque se congestiona la red, ¿no?, al momento de que muchas personas hacen retiro, bueno, se congestiona la red. Yo, la semana pasada, el día sábado, retiré sin ningún problema, retiré y, bueno, llegó mi pago. Entonces, lo que ellos están sugeriendo es que retires durante la semana, ¿no?, ya bien sea lunes, martes, miércoles, jueves, entre semana, ¿no?, mientras que no sea sábado o domingo, ¿no?, ya que son los días que la mayoría de las personas espera para realizar sus retiros en Iprime Capital. Así es de que, bueno, yo lo voy a hacer. Yo sí voy a retirar el día de hoy, sábado. Tengo 274 dólares disponibles para retirar. Voy a la parte de transacción. Después voy a withdrawl. Y, bueno, si es que les estoy compartiendo este video a todos ustedes en nuestro canal en YouTube y en nuestro grupo, en nuestros grupos oficiales que tenemos en Telegram para este y otros proyectos de más bajo riesgo donde tú no tienes que enviar tu capital a nadie. Tu capital siempre está en tus manos, en tu cuenta en Binance o en Huobi. Más bien en tu exchange. Nadie tiene acceso, solamente tú. Si quieres más información, te vamos a dejar los grupos para que te unas. Unas y puedes investigar más. Entonces, vamos a retirar 274 dólares. Nos llegaría hasta nuestra billetera la cantidad de 271 dólares. Vamos a solicitar el código que se nos envía a nuestro correo electrónico, el código de seguridad. Copiamos en esta parte el código que nos enviaron a nuestro correo electrónico para aprobar el retiro. Le damos al botón azul de Submit. Y es todo lo que tenemos que hacer. Ya sería prácticamente todo. Ya nuestro retiro se muestra como pendiente. En nuestro dashboard, en nuestra oficina principal, nos aparecen solamente coma 73 centavos de dólar porque acabamos de retirar la otra parte, ¿no? Y bueno, también hay muchos. Bueno, yo no he tenido, la verdad, pues yo no he tenido problema, ningún problema todavía con Iprime Capital. Mis retiros están llegando muy bien. Pero sí tengo, ¿no? Algunos de mi red que han retirado capital, que han retirado ganancias. Y bueno, sí están teniendo problemas, ¿no? No les están llegando. Pero pues acá yo voy a compartir con ustedes una tabla para que ustedes envíen ticket a soporte. Acá hay un soporte en vivo, hay un horario, una tabla de horarios para cada país. Y aquí aparece, ¿no? Esto si lo haces en computadora, me han comentado que en el celular no aparece este chat en vivo. Pero también hay un telegram, hay un, perdón, hay un correo electrónico y hay un chat, este chat en vivo, para que tú puedas enviar tu ticket. Pero bueno, si nosotros estamos compartiendo este video con todos ustedes, es porque nuestro retiro ya nos ha llegado hasta nuestra billetera, ¿no? Y bueno, sería prácticamente todo. Bueno, entonces, si quieres unirte a los diferentes grupos oficiales de nuestro canal Invierte Sin Miedo, donde te estamos compartiendo proyectos. Lo que vamos a estar haciendo de hoy en adelante, para todos ustedes, vamos a estar buscando inversiones de más bajo riesgo, donde no tengamos que enviar nuestro capital a ninguna parte, ¿no? Donde lo tengamos en nuestras manos, en nuestra propia cuenta, en Binance, o en Hobby, o en cualquier otro broker, o cualquier exchange, que no le tengamos que depositar nuestro dinero a nadie. Bueno, vamos a tratar de buscar este tipo de proyectos para tratar, ¿no? De disminuir el riesgo y también poder, para las personas que armamos equipo, que nos gusta armar, buscar referidos, bueno, podamos armar un, podamos hacer carrera, ¿no? Podamos hacer carrera invitando a más gente y, bueno, que el riesgo sea más mínimo, ¿no? No, este, que el riesgo de pérdida sea muy mínimo. Así es de que, bueno, en la parte de la descripción vas a encontrar estos diferentes grupos. También, si estás de visita por nuestro canal, por primera vez te recomendamos o te invitamos a que te suscribas, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cuando compartimos un nuevo video. Me despido de ti y hasta la próxima.